Hola, buenos días. Si has encontrado este video, probablemente está buscando la verdad acerca de los testigos de Jehová. Yo fui testigo de Jehová por más de 10 años y yo dejé esta religión. Mi canal está de idioma inglés y francés, pero como también yo hablo español, no tanto como francés e inglés, pero sí hablo español, yo quería también que disfruten de la información importante acerca de la verdad de esta religión de los testigos de Jehová, que ya no llamo religión, pero más secta. Entonces, la razón por la cual yo me salí de esta religión era la falta de amor. Los testigos de Jehová le gustan decir que están las personas con lo más amor del mundo, pero eso no es cierto. Hay muchas personas que no son tan buenas, hay unos que son malos directamente. Hay unos testigos de Jehová que me hicieron daño personalmente. Después de 10 años de este, yo llegué a un día donde yo me dije, yo prefiero estar destruida a Armagedón que de ser viviendo en un supuestamente paraíso con esta gente. Yo llegué a este lado porque hay mucha falta de amor en esta religión. Y lo que hace lo más daño es que se llaman las personas más amorosas del mundo, que aman más que todos y se dicen en la verdadera religión. También llegué a pensar que no es posible. No es posible que esta religión sea la verdadera religión con tanta gente que no son tan buenas que últimamente esta gente hay buenos también, pero hay tantos malos que últimamente esta gente, este grupo no es diferente que cualquier otro grupo del mundo. Y por eso ya no creía nomás que este era la religión verdadera. Antes de seguir, yo quería decir que mi acento quizás le parece un poco raro porque aprendí español en Nueva York con mexicanos. Entonces, si usted es de España, yo probablemente suena un poco raro para usted, pero yo creo que me puede entender porque yo fui a España como un mes hace dos años y me entendía totalmente bien. Pero claro que no voy a hablar exactamente como españoles. Yo sé que su español en España es más correcto, más gramáticamente correcto que el español de los mexicanos, pero todavía yo sé que me vas a entender. La razón por la razón por la cual empecé a hacer este canal en YouTube y ahora en tres idiomas con el inglés y el francés empezando el español es porque yo quería decir al mundo entero la verdad acerca de esta secta de los testigos de Jehová. Ni voy a hablar hoy de las cosas la más fea que me pasó por ser salida de los testigos de Jehová, lo que me hizo mi hermano, que todavía está el testigo de Jehová. Yo voy a hablar de esto en una otra video, pero yo quiero hablar de por qué empecé este canal hoy día. Empecé porque en octubre de 2015 regresé a Francia de los Estados Unidos, donde he vivido muchos años y todavía oficialmente yo estoy viviendo allá y estoy aquí en Francia por un tiempo. Entonces yo no tenía nada de mi hermano, ni su dirección, ni su correo electrónico, ni su teléfono, pero yo tenía su dirección, una dirección de la última dirección que yo tenía de él. Yo fui a verlo. Yo viajé en este lugar a propósito y no estaba. Se había mudado, pero claro que no lo sabía. Entonces en febrero de 2015. En 2016, yo escribí una carta a un anciano que era amigo de mi familia y yo pensé que si una persona va a saber dónde está mi hermano, va a ser él. Y en esta carta yo le pedí de darme el teléfono o la dirección de mi hermano. Él me contestó por teléfono. Este anciano me llamó por teléfono diciéndome que había llamado a mi hermano, le había pedido de llamar a su hermana y que no quería. Entonces, otra vez, por la primera vez, después de haber salido de esta secta, yo me sentí otra vez muy deprimida. Tan deprimida que después de dos, tres días, yo quise saber si había otras personas en este mundo que sentía lo que sentía por haber salido de esta secta y de tener personas de su familia todavía en la secta. Y cómo es terrible, cómo se siente uno cuando eso pasa en su vida, que ni su propio hermano no quiere saber nada de usted. Entonces, yo fui al internet y yo busqué videos porque yo quería como si alguien me podía hablar en vez de leer algo, como yo estoy hablando a usted ahora. Entonces, lo que he hecho es ir a YouTube y buscar si había unas personas que eran testigos de Jehová y tenían problemas con sus familias como yo. Y yo encontré un montón, un montón de testimonios de personas que verdaderamente tenían los mismos problemas que yo tenía. Pero además, lo que aprendí es algo que yo ni conocía acerca de esta religión. Era las mentiras, era la hipocresía, era las cosas escondidas que hacen el colegio central, los líderes de la Watchtower. De esto yo no sabía nada, pero aprendí demasiado. Y yo voy a tratar de hacer videos en español hablando de estas cosas que aprendí con el tiempo buscando información acerca de la verdad de los testigos de Jehová. Pero algo que yo quería decir hoy para empezar es el hecho que descubrió que esta religión, la Watchtower, estaba relajada, estaba miembra. Los líderes estaban miembros de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, si están testigos de Jehová, lo saben, lo que es para los testigos de Jehová. Es la prostituta encima de la bestia. Es una cosa de la más mal que los testigos de Jehová odia. Pues saben que la Watchtower, los líderes de la Watchtower, los líderes de la Organización de los Testigos de Jehová, estaban miembros de estas Naciones Unidas por casi 10 años, de 1992 a 2001. La única razón por la cual cortaron esta relación con ellos es que el periódico inglés que se llama The Guardian escribió un artículo denunciando este hecho, el hecho de que la Watchtower estaba miembro de las Naciones Unidas. Y es la única razón por la cual ellos dejaron de ser miembros. Pero mentiró una vez más a los testigos de Jehová, mandando una carta a las congregaciones, diciendo que eran miembros nada más por tener acceso a la biblioteca. Pero esa es mentira, porque cuando uno busca, uno aprende que no se tiene que ser miembros de las Naciones Unidas para tener acceso a la biblioteca. Eso era una mentira para excusarse de haber hecho algo que todos los testigos de Jehová saben que no debería haber hecho. Y la razón verdadera, la razón verdadera por lo cual los líderes de la Watchtower, los líderes de la Organización de los Testigos de Jehová, fueron miembros por 10 años de las Naciones Unidas todavía ni se saben. Porque lo que dijeron sabemos que es mentira. Entonces, la verdadera razón no sabemos la cual es. Entonces, es todo lo que voy a decir por este video. No quiero que mi video sea muy largo. Espero que les gustó. Por favor, suscribe si quieren ver más videos en español. También comenten y yo les veo en mi siguiente video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!